Hacemos un llamamiento urgente a la ciudadanía, primero para exigir al Ayuntamiento de Córdoba, a los concejales del Ayuntamiento de Córdoba, una solución urgente y cuando digo urgente es ya. Para Marcos Leva de Mundo Jete en Córdoba, que desde hace un mes vive en la calle y está pasando por un momento muy difícil. Marcos es un activista de Córdoba que muchas veces ha estado ayudando a gente, ha estado repartiendo comida cuando no la tenía ni para él, ha estado parando desahucios, ha estado buscando viviendas para personas que estaban en la calle y en estos momentos él se encuentra durmiendo en la calle desde hace un mes con algunos problemas de salud y pedimos que nos ayudes urgentemente a escribir en las redes sociales con el hashtag una solución para Marcos, etiquetando al Ayuntamiento de Córdoba, al señor alcalde José María Vellido del PP, a los concejales de los diferentes partidos políticos que busquen una solución urgente para Marcos. Marcos durante todos estos años ha estado ayudando a muchísima gente y necesita ayuda urgente. Si quieres ponerte en contacto con él puedes hacerlo a través de Twitter o a través de Facebook, en Facebook, en Facebook, MundoGT, un país mojón sin censura y en Twitter, MundoGT. Es importante que compartas este vídeo, que exijas al Ayuntamiento una solución para Marcos porque no podemos tolerar ni un minuto más que se sigan vulnerando los derechos de los ciudadanos. Ayuntamiento de Córdoba, buscar una solución urgente para Marcos porque no os vamos a dejar dormir. Vamos a estar señalando constantemente que ustedes están vulnerando los derechos del ciudadano Marcos Leva y que no están buscando una solución. Busquen una solución porque no vamos a descansar hasta que ustedes lo hagan. Está dentro de sus obligaciones solucionar los problemas de la ciudadanía. Así que pónganse las pilas y pónganse a trabajar que para eso se les paga. Y dejen de mirar para otro lado, que es una auténtica vergüenza lo que ustedes hacen. Compartir el vídeo y presionar al Ayuntamiento para una solución para Marcos.